Y estaba esperando que surgiera Creyéndose que todo es una quimera Y en el borde del camino ella espera Diciendo la felicidad no llega cualquiera Veo pasar los sueños desde afuera Desde arriba al joven pasar en mi vida entera Y algo le dice que no hay una manera Y algo le dice que ella ya no espera Mujer, levántate y escucha bien lo que tú sientes Mujer, levántate y escucha bien lo que tú sientes Mujer, levántate y escucha bien lo que tú sientes Y ella ya no espera más, ya no espera Algo le dijo, vamos, ahora corre, vuela Es el momento ahora y no cualquiera Y era su oportunidad y abrió su puerta Mujer, levántate y escucha bien lo que tú sientes Mira bien lo que tú sientes Mujer, levántate y escucha bien lo que tú sientes Mujer, levántate y escucha bien lo que tú sientes Vaya mujer, levántate y escucha bien lo que tú sientas Y te plaga y trate de todo lo que quieras Vaya mujer, levántate y escucha bien lo que quieras